Es muy popular el limón y mucha gente no se lo ha hecho hasta después que ya está conocido. Porque no es una naranja que venga agria, ¿no? A mí me gusta echarle limón a la carne. Limoncito. Antes o después. Ok. Y después también. Se la ha hecho antes para marinarla un poco y también se la ha hecho después. Ok. A ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Pimienta? Sal, la separada. Aquí hay sal, digo pimienta, aquí hay sal. Esta es la verdad. Es pimienta. ¿Le giramos? Ok. ¿Te gusta primero, por favor? No tiene que tener. Tú me dices. Pero no mucho, ¿eh? No mucho. Tú me dices. Bueno, yo no sé si te gusta mucho la sal. No, no, tú, tú. No es buena para la sal. Tú mandas, tú mandas. Ah, sí. Dale. Tienes las manos limpias. Espérate. Ok, ok. ¿Ya damos? Otro poquito de sal. Sí, señor. ¿Usted me dice? Ya, ya. Listo. Y vamos a meterle un toquecito. Toquecito de pimienta. Sí, porque la pimienta como que... A mí me gusta, ¿eh? Todo. Alborota un poco. Yo soy un trago espantoso. Sí, me imagino. Pero tú nunca fuiste... Bueno, yo nunca te vi gordo ni nada de eso. No, ¿cómo no? Tengo que traer 20 kilos arriba y hace como 10 años que uno los bajo. Hace muchos años. Pero bueno, es que también uno tiene derecho a engordarse un poquito para saber lo que son las masitas. ¿Qué? Exacto. ¿Sabes lo que son? Las masitas que te cuelgan por aquí, te cuelgan por allá. Pero has tenido... Poquito, poquito. Oye, ahora que estuve en Miami, no sé si te ha pasado, pero estuve escuchando música, música urbana cubana en Miami para mi cumpleaños, para recibir a San Lázaro, que tú sabes que todo eso ya lo celebra muchísimo. Sí, claro, las fiestas. Y yo he visto unas cosas. Hay una que se llama la papaya de 40 libras. ¿La papaya de 40 libras? Que hay que escuchar eso. Y hay otra que se llama... ¿Se puede decir aquí, verdad? No, sí, todo. Mamá cela de día, mamá cela de noche. Mamá cela todo el día. ¡Ah, qué bonito! Esas son letras que inspiran, letras que inspiran. Y Pitbull sacó una que decía, para que tú me hagas aquí... ¿Quién pone el café? ¡Yo pongo la leche! ¿Quién pone el café? ¡Yo pongo la leche! Vaya, cosas que tú dices. Y yo bailé, bailé como si tuviera 20 años. O sea, me volví loco bailando. Y me divertí porque también parte del cubano es esa cosa que tú dices. ¡Wow! ¿Cómo se les ocurre, güey? ¿Cómo se les puede ocurrir a una mujer? ¿Cómo se les ocurre a una rapera o no sé qué carajo, una cantante, una compositora urbana, sacar esa canción de la papaya de 40 libras? Y ese es como... ¡No, está buenísima! Yo me volví loco y yo dije, no puede ser. O sea, ¿hasta qué nivel de adrevimiento? No, 40 libras. 40 libras de papaya, pero además te explica bien la elección. Es un papayón bárbaro. No, no, no. Todo tipo de papaya, pero de 40 libras o más. No, es que ahora... Una cosa increíble. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, que eres un tipo romántico? Su letra, su música, alegre, positivo. Y ahora esta música urbana que todo es tan explícito, está divertido, ¿no? Está divertido. Bueno, yo aquí en México no escucho ese tipo de música, te voy a ser sincero. Es más, regresé y no la he puesto. ¿No has escuchado la serie? No, bueno, esto que yo escuché ahora en Miami, yo aquí no lo he vuelto a escuchar. Sí se lo he platicado a algunas personas. No, o sea, hay que ponerle reguetón champán para que sepa que sea más elegante. Pero bueno, yo, a mí se me hizo tal ocurrencia, esa de, por ejemplo, es un grupito como de El Salvador, como de Bolivia, que viven en Estados Unidos, en no sé qué lugar, puede ser en Ohio, o en Ohio, sabrá Dios dónde, un grupito de música, de latinos así, de latinitos así, y de repente, el papayón. No, mamá se la de día. Mamá se la de día, mamá se la de día. Es un cuento entre la mamá y el papá. Y entonces se van al mamá se la de día, mamá se la de noche. Mamá, mamá se la todo el día. Sí, es el juego de palabras. Está muy divertido. Pero qué ocurrencia. Y la gente lo ve. No, no, es un tiro eso. Y la gente lo ve. Entonces yo, la verdad, ponle tú que es lo que me gusta a mí, obviamente a mí me gusta. ¿Tú no cantarías algo así? Yo no lo, bueno, no cantaría algo tan arriesgado, porque ¿para qué? Hay canciones bellas que a mí me gustan. No, pero esa es como que me llamaron la atención, el nivel de decir, bueno, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado que ya esta música es lo que quiere escuchar alguna gente? Y todo el mundo bailando, además. Incluyéndote. Incluyéndote. Yo bailé como desesperado. No con la de mamásela, pero con la de, porque esa no es música, esa no es tan rítmica como la de los cubanos. ¿O la papaya? La papaya sí. La papaya sí, y también la de pitbull, que tú sabes que tiene, es buenísimo ese cabrón. Oye, si ustedes nacen, nacen con la música. Sí, eso nacen. Los cubanos traen una onda. Además, él viene del guero, él viene del guero, él viene de lo más, de lo más. ¿Sí? Él viene de la calle. No, me digas, no se ve yo. Sí, sí, él viene, bueno, viene de Jaya Lía. Ah, Jaya Lía, bueno. Pero Jaya Lía no. La hermana república de Jaya Lía. La hermana república. Ahí en Miami, claro, que todo el mundo queremos. ¿Qué más le ponemos? Esto, esto, vamos a darle dos minutos más. Ok. ¿Algo más que se le ponga? Pues yo creo que ya nada más. Porque también te tengo una ensaladita muy rica que le vamos a poner. Vamos a esa ensaladita. Tomate cherry y le vamos a poner, este, había lechuguita que debes estar por acá. Claro, claro. Entonces no te esperabas la cocinada, ¿eh? No, para nada. Pero me encanta porque es algo que es algo completa y absolutamente diferente. Nadie se esperaría esto, ¿ves? Pero ¿a poco nos llegas a la casa de un amigo? Tienes la confianza de decir, hoy nos preparamos algo entre los dos. Sí, sí, es maravilloso. Este, este, ¿qué te gusta? Vamos a ver qué hay en el refri. ¿Y un buen vino? ¿En serio le entras? Claro. Ay, qué bueno, porque me dijeron que venías de fresa y no ibas a tomar nada. No, un buen vino, sí, un buen vino. Qué bueno. Mira aquí, la lechuguita está lavadísima. Este, está, aquí está el tejido matito. ¿Qué más le ponemos a la ensalada? Hay pimientitos. Pero es demasiado, yo creo que es demasiado. Sí, vamos a ponernos un plato si quieres. Ahí estás bien, ahí estás bien. Vamos a ponernos en dos bowls, ¿verdad? Sí, sí. Dos bolsitos. Y eso se puede romper. Así o claro, aquí es que la secamos un poquito. Porque está lavada. Mi mano está limpia, ¿sí? Si te gusta así fresca, así mojadita. Claro. Ahí va. Entonces la partimos. Listo. Que nomás, ¿quién nos iba a ver acá yo con el señor Franco echándome una ensalada aquí en la casa? Hombre, es una maravilla. ¡Qué honor! Oye. Me agradezco muchísimo. Además, lo bueno que es comer ensalada, comer verde. Ay, no, yo la verdad no como mucho verde. ¿No? Pero ahorita sí estoy como teniendo que... Pero tienes que comer brócoli. ¿El brócoli? ¿Te gusta el brócoli? El brócoli, claro. Yo te como brócoli, sí, sí, sí. Es más, yo me hago un licuador, que hoy no me lo hice, por cierto, pero yo me hago un licuador por la mañana con brócoli y espinaca y le pongo piña y le pongo apio y le pongo un chingo de cosas. ¿Pero con brócoli? Con brócoli. Ay, no sé, que tiene muchas ganas de hacer. Me sabe a gloria. A veces le echo un chorrito de miel y obviamente mucho limón. El limón no puede faltar en mi vida. Yo le pongo limón a casi todo. ¿No saques muchos gases el brócoli? Ay, pero eso es bueno, tienes que sacar. La vida es sacar. La vida es sacar, sí. La vida es sacar, porque sí te lo llevo. Ay, qué aburrido de tener todo ahí guardado. Yo ahorita, yo eso es una de mis cosas, que a mí me gusta ir al baño todos los días y si pudiera ir varias veces al día mejor. Ay, no me digas, te cuesta trabajo. Aquí entre nos, yo llego a ir hasta cuatro veces. Ay, pero tú no deberías engordar nunca. No, pues no, imagínate cómo estaría yo. ¿Cómo estaría yo de panzón si no fuera tantas veces al baño? Tú vas cuatro veces al día. Voy y voy yo sin broncas. No manches. La verdad es una maravilla. Eres un afortunado. Sí. Eres un afortunado. Sí, sí, lo sé, lo sé. Porque déjame decirte que no es por nada, pero es importante ir al baño. ¿En dónde? Yo voy una vez al día, a veces por dos veces, pero... ¿En qué momento empiezas tú con esta bronca? Por ejemplo, yo a los 30 años exactamente, pum, me cambió el sistema. El sistema. A los 40, más, más. Y ahí fue donde me atoré ya con los 20 kilos. Esto no lo consumo yo seguido, esto va por ti. Y llevo el papo del desnome.